...canzadito seguramente, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque en realidad fue un partido muy arduo, ¿no? Alfonso Ugarte que fue muy bien a la pelota y bueno, también el campo que no nos ayudó para nada, ¿no? Sin embargo, faltó delantera en los minutos finales tuvo que arreplegarse para mantener el score al E.S. Mugachi La verdad que no fue tanto eso la verdad que lamentablemente desde el primer inicio el árbitro nos metió, nos metió lamentablemente tuvimos que tirarnos atrás pero bueno, los cambios de profe ahora los hizo muy bien y el corre resultó adelante 52 minutos en la futura es lamentable la verdad porque nosotros somos jugadores de Lima que venimos a apoyar acá, venimos a apoyar a la Fede en lo posible que en este espacio nos metió bueno, lo dejamos tal vez en la parte final de Sila Lichana ahí hay un huyo o un gato bolívar sí, que esté tranquila, que esté feliz también por este resultado que esto es para ellos y vamos a seguir dando todo el esfuerzo máximo de nosotros gracias, un dato